Viva mi patria Bolivia, una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ti han festejado mi kinder y mi ciudad, hay banderas en lo alto, hay banderas en los balcones, hay banderas en mis manos y banderas en mi corazón. Muy bien mis niños, ahora les voy a mostrar los colores de nuestra querida patria Bolivia. Son el rojo, el amarillo y el verde. El rojo que nos representa la sangre de nuestros poderosos valientes. El amarillo, nuestra riqueza, nuestro oro, nuestra riqueza mineral. El verde, tenemos nuestra riqueza vegetal, que representa nuestros bosques y las selvas. Muy bien mis niños, yo les voy a contar una cosa. Tenemos nuestros símbolos patrios. Entre nuestros símbolos patrios, tenemos al poderoso escudo de Bolivia. Que también tiene los tres colores principales, que son el rojo, el amarillo y el verde. Representados por un cóndor, por el árbol del pan, el cerro de Potosí, la vicuña. Ese es nuestro escudo nacional. También tenemos a una flor que nos representa, que es el patujú. Tenemos a nuestra flor del patujú, que también tiene nuestros colores de nuestra querida patria. Que son el rojo, el amarillo y el verde. Aquí tenemos los nueve departamentos de Bolivia. Tenemos también la flor de la cantuta. Es una flor muy hermosa, que también nos representa con los colores que son. El rojo, el amarillo y el verde. Es también un símbolo patrio. Tenemos también nuestro himno nacional. Es nuestro himno sagrado. También tenemos a nuestra linda escarapela, que también nos representa. Que tenemos con los mismos colores, rojo, amarillo y verde. Y nuestra hermosa bandera, que tiene nuestros colores, rojo, amarillo y verde. Y nuestro gran escudo nacional en el centro. Muy bien, mis queridos niños, les voy a explicar ahora de los departamentos de Bolivia. Como por ejemplo, Bolivia tiene nueve departamentos. Que son Pando, Beni, Santa Cruz, La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí, Sufisaca y Tarija. Y les voy a detallar cada uno de los departamentos. Que libres cruceños seamos, cual lo son nuestras aves y flores. Y sepamos vencer los rigores del que intente a la patria oprimir. Departamento de Santa Cruz. Viva Santa Cruz, bella tierra de mi corazón. Vienes la virtud y el perfume de la adoración. En tu cielo azul, las estrellas hablan el amor. Bien, mis niños, el día de hoy les he traído un lindo tema. Vamos a hablar sobre Santa Cruz. Es un departamento donde la gente es bien hospitalaria y solidaria. Su vestimenta es el traje típico que es el tipoy. Su comida es el majadito que es el especial de Santa Cruz. Y su bandera es verde, blanco y verde. Eso les podría hablar de mi querido departamento de Santa Cruz. Muy bien, mis niños, les voy a hablar un poquitito del departamento de Pando. Los colores de su hermosa bandera son blanco y verde. Su vestimenta típica es el tipoy. Tipoy blanco con verde. Su comida es el sudado de su rubí. Muy bien, tocó el turno del departamento del Vene. Su bandera es verde con estrellas amarillas. Su plato es el que periveniano. Y su baile son los macheteros. Al morir en la tierra el capuz, todo el mundo de pie te saluda. Porque nace en tus cumbres la luz. Departamento de Oruro. Muy bien, ahora les presento un lindo departamento. El departamento de Oruro, que es el folclore nacional. Su plato típico es el charquecán. Su bandera es color roja. Y su baile típico es la diablada. La plata del tunari en la cumbre. Y a su solio por siempre fijó. La cadena de vil servidumbre. Cochabamba es forzada rompió. Departamento de Cochabamba. Muy bien, ahora nos toca el departamento de Cochabamba. Es un lugar muy hermoso. Su plato típico tenemos el pícalo macho y el chucharrón de cerdo. Su bandera es de color celeste. Su traje típico es la pollera y este hermoso sombrero. Nuestra gloria y heroico valor. Bravos hijos de Méndez nos llaman. De la patria, el orgullo y honor. Departamento de Tarija. Muy bien, ahora nos toca el turno de Tarija. La ciudad de las flores. Con ustedes presentes siempre en los nueve departamentos. Tarija tiene su traje típico. Es el salte chapaco, la tanga o el chancao de pollo. Su bandera es rojo con blanco. Su vestimenta es pollera con sombrero y mantas. Suelo fecundo. El pendón del hogar se alza aquí. Contemplad que ondea ante el mundo. En la cima del gran Potosí. Departamento de Potosí. Muy bien, ahora viene el departamento de Potosí. Con su plato típico, la calapurca. Su bandera es rojo con blanco. Tiene un hermoso cerro que es muy rico. Con sus minerales. Y su danza típica es el 5. Cuando de julio el gran día, que es el pueblo paseño Blasón. Celebremos con grata armonía. De valientes y libres la unión. Departamento de La Paz. Llegó el turno de La Paz. Una ciudad hermosa y tan grande. Ciudad metropolitana. Con ustedes. Su plato típico es el plato paseño. Su bandera es rojo con verde. Y su baile es el caporach. Son rosada del oriente. Que acaricia tu sien virginal. Alza ocharcas dichosa a la frente. Y recuerda tu gloria inmortal. Departamento de Chukisaca. Muy bien, tocó el turno de nuestra querida Chukisaca. La ciudad blanca de América. La ciudad de los cuatro nombres. La capital de Bolivia. Su plato típico es el mondongo y el chorizo chukisaqueño. Su bandera es blanca con rojo. Su baile tradicional es el fujia y de tarabuco. Bueno mis amores. Ha sido un gusto, un placer haberles enseñado un poquito de nuestra tierra querida. Platos típicos y costumbres y bailes. Los quiero mucho. Hasta una nueva presentación. Hasta una nueva presentación.